Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Ya le ha tocado cuchillos en la nueva caja a todo el mundo A Poker, a Stacks, a un montonazo de Youtubers Menos al tonto de Black Me cago en la puta de oros Necesitamos un cuchillo, por lo tanto Hoy he tirado la casa por la ventana 100 cajas voy a abrir de la Prisma 2 Se me bala hasta la voz de lo nervioso que estoy Quiero ese cuchillo, así que vamos a por ello Espero que disfruten muchísimo del vídeo Y darme un poquito de suerte Let's go Y vamos al lío Vamos a comprar chicos y chicas 20 llaves Perfecto, tengo todo listo Vamos al lío, vamos a ver si me toca algo Como siempre, meteré cortes No voy a meter 100 cajas del tirón Porque es un coñazo Cuando me toque el cuchillo paramos Así que toca rezar, toca ver si nos toca algo encima Hoy es el cumpleaños, deténse todo el mundo A felicitar a Tense Tenemos torneo Quiero estrenar un cuchillo En el cumpleaños de Tense Porque no lo perdáis Vamos a ir en camisa En polo Y hasta quieren que Que me vamos ¡Uh! Ha pasado la roja tío Ha pasado la roja por ahí La M4-1-S Quieren hasta O sea, idea de flipping, eh Atención Quieren Que juguemos tomándonos unas copichuelas Yo cuando me la he dicho flipping He dicho Vamos a ver, flipping A veces Eh, no te hacemos caso En el sentido de que Bueno, la cosa es Joder con las rojas Pasando, por favor A veces no te hacemos caso En el sentido de Oye, partida complicada No sé qué, no sé cuántos Yo no quiero ver a Tense borracho O sea No sé tú Pero eso Pero está A ver, vamos a ver El juego Para ya de las rojas O sea Hoy va a ser Yo creo que un streaming Espectacular Seguramente Suba vídeos Va a ser lo más Yo nunca No sé si he jugado Solo falta que aparezca El doradito Quiero ver Por favor El doradito O bueno Una rosita Con humildad Estamos ahí Está muy desgastada No hemos arrancado mal Vamos a ver si esto sigue así Vamos, vamos, vamos La roja está bien Pero yo quiero más Yo quiero más Una SG Venga, juego Estamos a dos de las veinte ya No puede pasar todo tan rápido Joder Es que viendo que le ha salido Y una stacks Ya era como a mí No me sale, tío Cien cajas Que le ha abierto dos Que le ha abierto dos Ah, bueno Digo, Valver Ya no me deja ni meter dinero Tío, me cago en diez Joder, Valver Para una cosa que hace Y bien Que es dejar que nos metamos dinero Los ludopatas ¡Oh! ¿What? ¿Qué? Porque aparece roja ¡Ya he roto el juego! ¡Ya he roto el juego! Quien quiera este arma Única Por un cuchillo Enviármelo Un traje Chavales Creo que a Stax ¡Le acaba de tocar otro cuchillo! ¡Mientras yo estoy abriendo! ¡Deja de abrir, cerdo! Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando Me cago en la leche Me cago en la leche, chat Bueno, chat Que parece que estoy en Twitch Como estoy mirando el Twitch Me cago en la puta, tío Chavales Pero yo sé que aquí confiáis en mí Confiáis en mí Vamos con todo Nos va a salir Le han tocado dos cuchillos Una puta mierda de cuchillos Pero le han tocado dos cuchillos Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Dame algo! ¡Algo para el Tito Black! ¡Que no se lleven el resto todo! ¡Madre, amor hermoso! ¿Va a tocar rosa al final? ¿A qué me va a tocar rosa? ¿A qué me va a tocar rosa? ¡Venga, vamos por 60! Nos ha tocado un arma rota ¿Qué es esa? ¡No me deja depositar dinero! Pero vale Por Dios Venga, dale ¡Vamos! ¡Déjale que entre! Esto está destruido ¿Cuánto es esto? ¡0.99! ¡Si es que no puede salir peor! ¡Hostias! Joder, que casi reviento los cascos ¡Por favor, juego! ¡Venga, macho! ¿Qué está pasando hoy? ¿Lo que está pasando hoy en de película, tío? ¡Venga, hombre! ¡Al lado de la madre! Soy el pena Soy el pupas de las cajas Black el pupas, macho Me voy a cambiar el puto nombre del canal ¡Venga, la rosa otra vez al lado! ¡Let's go! ¡Eso, eh! ¡Venga, carencias! Estoy viendo muchas carencias abriendo cajas ¡Otra roja! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Remontamos! ¡0.70! ¡Me la puto pela! ¡El dinero ya! De Black el pupas Vamos a pasar a Black el... Yo qué sé El cuchillazo O cuchillardo Bueno, el buenardo Joder, con las rosas, tío Pasando ¡80! ¡Uy, Dios! No sé ni ya lo que hago ¡No! ¡Cancelamos! Sí, tranquilo Transacción cancelada Ya me la has dicho cinco veces No, no insistas Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Otra rosa! Bueno, bueno Si es que están saliendo muchas cosas en esta apertura ¡Venos lo que queremos! Vale, chicos Tengo que deciros una cosa Llego tarde Al partido Así que voy a tener que abrir las últimas Pero sin saber lo que me toca Porque está bugueado Así que vamos a ver las últimas aperturas del tirón Simplemente desplazando esto hacia arriba ¿Vale? Así que vamos a ver qué es lo que pasa, chavales Va a ser así Como veis, no me sale Bueno, acabo de buguear el juego No me sale, tío Pero es que es la manera más rápida Si no, el equipo me va a matar, chavales Así que va a tener que ser así Venga, va Hay una caja bugueada ¡No, no, 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 no! ¡What! ¡Se va a cerrar el juego! ¿Por qué? ¿Qué está pasando hoy? ¡Ya puede ser! Por lo que me haya tocado un cuchillo ¡Ya puede ser! Este video están pasando demasiadas cosas, tío Vale, 66 armas nuevas Me quedaban poquitas ya Vale, 13 Vale, vamos a ver lo que me ha tocado Carencia, chicos No veo ni un cuchillo, ni veo nada ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Esto qué es? ¿Qué mierda es esta? No me ha tocado nada, tío No me ha tocado nada Bueno, pues así van a ser las aperturas Vale P2000 Me parece bien Ahora os digo si me toca algo Si no, aquí acabamos el video Vale 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 Qué desastre, tío Qué desastre Qué desastre, chicos Qué desastre Última caja Y nos toca un puñetero mojón Y de hecho tengo una llave de más Y no sé por qué Reventad este video a like Cuando digo reventar Son 10.000 likes Y os traigo otra apertura pronto Porque esto no puede ser Black el pupas de las cajas Muchísimas gracias a todos Por haber visto este video Espero que os haya encantado Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau